Cuando ero bambino, qué alegría Yo caeré a la guerra, per la vía Saltar un cancello, yo y te Y después una mela, la emoción, tus ojos Las rosas, amor, mi casa Y un gato para nos acompañar Pero desde cuando es terminada, yo no sé Porque la finestra es más grande sin ti Un gato nel blu, guarda le stelle No quiero volver a casa sin ti Una lágrima, sé Yo en el fondo de la vida, que no sé Un gato nel blu, guarda le stelle No quiero volver a casa sin ti Un gato nel blu, deco que tú Sponti dal cuore, mio caro amore Tra poco sarai Negli occhi miei, lacrima chiara Di primavera, la clima chiara Ecco che tu, sponti dal cuore Mio caro amore, tra poco sarai Negli occhi miei, lacrima chiara Di primavera, la, 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 la La, 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 la Gracias.